Huesca y Barça empataron a cero en la previa del partido. Miguel Avellanas, delegado y fotógrafo del club, era homenajeado por la Sociedad Deportiva Huesca que tenía esta primera ocasión con el remate del Chimi Ávila. El colista que le aguantó a un líder con tres debutantes hoy. Uno de ellos, Ricky Puig, pone este gran pase para Dembélé, pero evita el gol Santa María. Perfecto el portero de la Sociedad Deportiva Huesca en el saque de esquina, va a rematar Murillo. Mete la mano el portero del Huesca, todavía en la primera parte, la ocasión aquí es para Enrique Gallego. El partido estaba equilibrado con un Barça de circunstancias y una oportunidad aquí para Enrique Gallego que evita Ter Stegen, hoy capitán. Del equipo culé y sacando limpiamente la pelota. Tendría aquí el Barça una buena ocasión en este remate de Dembélé que despeja Echeita. Servicio atrás, era de Guagué. Y esta es la más clara del partido para el Barça, el golpeo de Malcom, se va al palo. Después Aleñá se encuentra con Echeita. Se lamentaba el Barça porque pocas ocasiones había tenido en el partido. Aquí pudo ganar, pero no lo hizo. Finalmente Huesca cero, Barça cero.